Hola, mi nombre es Veronica Letzinger. Me gustaría tomar pocos minutos de su valioso tiempo para compartir una historia que podría cambiar a la vida de un niño pequeño para mejor. La pobreza es uno de los principales factores en países del tercer mundo, que en la mayoría de los casos tiene un base en la falta de educación. Anafermatismo por lo general conduce a la pobreza, la desesperación y el crimen. En 2013, Kindling Smiles, una organización sin fines de lucro de fundada por Shaquille Ramon, un padre devoto tras perder a su hijo de 21 años, Aaron Ramon, a un fatal accidente en Sacramento, California. La misión era iniciar un esfuerzo global con un enfoque en proveer educación gratuita y deportes a los huérfanos, niños de la calle y los refugiados que fueron y son de extrema necesidad y riesgo terrible. En 2016, se enlugaró la primera escuela de este tipo en Peshawar, Pakistán. Se matricularon los primeros 44 estudiantes y en el verano de 2018, ese número alcanzó 133. Los estudiantes cuentan con uniformes de forma gratuita. Además, tomamos toda la responsabilidad por su educación, libros, cuadernos, escritorios y seguridad. Desde nuestra apertura, nuestra escuela Shahid Harun Academia, hemos estado vigilando la evaluación y los éxitos de nuestros estudiantes y han recorrido un largo camino desde que empezamos. Nuestro objetivo es hacer ciudadanos de la clase mundial de estos niños y darle un pleno respeto y la comprensión de los seres humanos, sus culturas y sus religiones alrededor del mundo. Hemos implementado métodos educativos altamente avanzados y exitosos y proporcionamos a nuestros estudiantes una gran cantidad de ayudas visuales. En el mundo de alta tecnología de hoy, estamos trabajando en la enseñanza de codificación y programación, por lo que pueden contribuir a la humanidad a través de la tecnología moderna y la investigación. Estos son los cimientos de su futuro. Lamentablemente, nuestra educación se está cuidando sin espacio y tenemos que considerar mudarnos a un espacio mucho más grande para que ningún niño se quede atrás. El costo de funcionar una escuela de este tipo en países de tercer mundo es mucho más barato que en los países desarrollados y sabemos que podemos lograr nuestro objetivo con su ayuda. Por favor, done lo que usted pueda pagar. Recuerde que cada dólar da va un largo camino hacia las necesidades educativas y las vidas futuras de nuestros estudiantes. Revisa los enlaces de abajo para donar y siga con nuestros en todos nuestras plataformas de redes sociales y compartir este video con tu familia y amigos. Gracias por su apoyo. Gracias. 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 Gracias.